27 de julio hoy celebramos a la beata maría magdalena martinengo nació en la ciudad italiana de bercia en el año de 1687 desde muy niña se vio inclinada a la devoción y a la mortificación y mostró un gran deseo de imitar todo lo que habían hecho los santos a la edad de 18 años esta beata ingresó en el convento capuchino de santa maría de las nieves en esta ciudad en 1706 hizo su profesión tres veces fue maestra de novicias y durante algún tiempo desempeñó el humilde cargo de portera ya en el año de 1732 fue elegida superior a dios premio su desinteresado amor con experiencias místicas extraordinarias y con el don de milagros la beata profesaba particularmente la devoción a la coronación de espinas y después de su muerte se descubrió que llevaba bajo el velo alrededor de la cabeza una rejilla de puntas aceradas maría magdalena supo unir a las mortificaciones el cumplimiento de sus deberes tanto como religiosa como ser humano el amor al silencio y una gran mansedumbre en la conversión fueron sus pilares ella murió en el año de 1735 a la edad de 50 años y fue beatificada en el año de 1900 hoy pidamos la fuerza de esta beata para siempre salir adelante a pesar de la adversidad hagamos esta pequeña oración beata maría hoy te vengo a pedir que en el silencio de esta noche yo pueda entender todo lo que he vivido todo lo que he pasado dame esa humildad como tú lo tuviste en tu cargo esos cargos que fueron dados por dios y que tú le pusiste al servicio del hombre dame ese don del consejo de fortaleza y de discernimiento ayúdame beata maría a soportar las enfermedades y sobre todo a unirme a la cruz y a la corona de espinas de nuestro señor jesucristo amén